Lárgate de mi lado Que no te quiero ver más Heriste mis sentimientos No te puedo perdonar No quiero estar mendigando Los besos de una mujer Que solo supo engañarme Que solo supo enredarme Turlarse de mi querer Yo fui muy bueno contigo Te di un amor de verdad Pero de tu ingrato amor No me dejaré humillar Lo que un día sentí por ti Se ha convertido en rencor Heriste mis sentimientos Mataste mi corazón Heriste mis sentimientos Mataste mi corazón Miguel Murillo Cántale al despecho Amor yo te mendigaba De ti recibí traición Me usaste como un juguete Y me echabas a un rincón Tenías muchos amantes Yo era uno de tu montón Gracias a Dios Gracias a Dios me he librado Gracias a Dios me he librado De tu ingrato y falso amor Yo fui muy bueno contigo Te di un amor de verdad Pero de tu ingrato amor No me dejaré humillar Lo que un día sentí por ti Se ha convertido en rencor Heriste mis sentimientos Mataste mi corazón Heriste mis sentimientos Mataste mi corazón Heriste mis sentimientos Heriste mis sentimientos